Encontrar la ecuación del plano que pasa por este punto y tiene como vector normal al 2,3,4. ¿Cómo se halla la ecuación de un plano? Para hallar la ecuación de un plano necesitamos el punto de paso y también necesitamos el vector normal. Acá en este ejercicio dice pasa por este punto, así que ya tenemos el punto de paso que es 2,4,-1. También necesitamos el vector normal que también me lo han dado que es 2,3,4. Así que hay que reemplazar acá. Acá colocamos el vector normal, producto escalar. Acá colocamos un punto cualquiera del plano que es x,y,z. Y acá restamos el punto de paso que es 2,4,-1. Y todo esto igualado a 0. Listo, de acá va a salir la ecuación del plano. Primero, el vector normal lo tenemos acá, así que lo vamos a reemplazar. 2,3,4 multiplicado escalarmente. Y acá dentro hay una resta, hay que restar el primero con el primero. ¿Qué saldría? x-2. Ahora el segundo, que es y-4. Ahora el tercero, z-1. Menos por menos es más, o sea, sería más 1. Y acá igual a 0. Ahora, aquí hay una multiplicación escalar, así que hay que multiplicar el primero con el primero, el segundo con el segundo y finalmente el tercero con el tercero. ¿Qué resultaría? Multiplicando los primeros, 2 por x, menos 2. 2 por x sería 2x, menos 2 por 2, 4. Listo, el 2 ya lo multiplico. Ahora el 3 multiplica al que está acá. Sería 3 por y, sería más 3y. Ahora viene menos, 3 por 4, 12. Ahora los terceros, 4 por z sería más 4z. Ahora 4 por 1, 4, más 4. Ahora agrupamos los que tienen las variables x, y y z. Primero 2x, ahora viene el 3y, ahora viene 4z. Ahora los que no tienen variables, el menos 4 con el más 4 se eliminan, y solamente quedó el menos 12. Ya está. Ahora observamos, ¿se puede simplificar algo, sacar mitad tercia? No, nada, ¿verdad? Así que acá termina. Esta sería la ecuación general del plano. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.